Muy bien, el alcalde del municipio de Malambo, pues en uso de sus facultades legales y constitucionales, entrega a la señorita Laure María Varela Martínez, reina del carnaval de Malambo 2019, una representación de las llaves del municipio como muestra de total respaldo ante las autoridades en el marco de la lectura del bando hoy, 25 de enero de 2019. Un fuerte aplauso para este acto protocolario, por favor. A continuación, la doctora Liliana Ramírez Varela, primera gestora social, impondrá a nuestra soberana la banda como líder de las fiestas carnestoléntricas de nuestro municipio. Abel Arzusa, rey pomo 2019, el carnaval del municipio de Malambo. Muy buenas noches Malambo, ¿dónde están mis encaramitados? Hoy oficialmente inicia nuestro carnaval, el carnaval de todos los malamberos. Espero que esta lectura del bando sea de total su agrado, porque Malambo es tradición. Viendo al Torito Bajero, a los Negritos Tiznao, al Festival del Porro, escuchando tambores y disfrutando la fiesta. Y ahora que tengo este importante cargo, velaré por conservar todas sus costumbres y manifestaciones para decirle a nuestra gente, a la región y al mundo entero que Malambo es tradición. Malambo es tradición. Malambo es tradición. ¡Gracias! 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 La gozadera he pensado ¡Gracias! La gozadera he pensado El carnaval que lo admite Y el dios momo que permite Que es ayun privilegiado ¡Sí, señor! He pasado concentrado Para entrar con buenas fines Llegando hasta los fines de un malambo muy creciente pa' que se luzca mi mente con ella Laura Martínez huipa he huipa he huipa he huipa he huipa he ¡Ay, mami! huipa 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 hey huipa 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 ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Francisco! ¡Mira quién está ahí! ¡La Guillermina! ¡La Guillermina! ¡Tré, tré, tré! ¡Tré, tré, tra! ¡Tré, tré, tra! ¡Tré, tré! ¡No va, sos! ¡NOMÁ! BOTE BAJERO Se deja el sombrero Se deja el sombrero, agarra el sombrero Se deja el sombrero, agarra el sombrero Bien agachadito, bien agachadito Se agachadito, ahí bien pegadito Hay bien pegadito Tres, 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 tres . La manta marita Música Que el trijo de borrachera Tu mujer la rebato. Leerta una garrotera La meta por lindo La meta por lindo A boo ra iba en gorra�만 y pon debajo de una enderciza. Por arriba y con el agua y pon debajo de una enderciza. Haz herrera. Haz herrrera. ¡Wove! 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 ¡Woo, woo, woo, woo! ¡Woo, woo, woo! ¡Woo, woo, woo, woo! ¡Woo, woo, 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 woo! Sincronización Andrea Oroz 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 A impartir felicidad Que sea tu carnaval El más bello de la historia Con renombre universal Que perdure en la memoria Que la llego de la posadera A esta tierra malambera Aquí los carnavaleros Acogemos tu mandato Y al compás de los gaiteros Damos rienda al garabato La gente está que se goza Con disfraces y carrosas Mi tierra es declarada Zona de cumbiamberos De décimas inspiradas Y de invitados parranderos Este pueblo tropical Ya se encuentra en carnaval Fiesta turbaco Fiesta de toro Esta es la fiesta Que yo más adoro Fiesta turbaco Fiesta de toro Esta es la fiesta Que yo más adoro Esta es la fiesta Que me fascina Viva la fiesta Viva la fiesta de Santa Catalina Esta es la fiesta que me fascina Viva la fiesta de Santa Catalina ¡Viva! ¡Viva! Al alto y al enano Pórtate bacano Al colombiano y al venezolano Pórtate bacano Al caído dale la mano Pórtate bacano Dijo el Papa en el Vaticano Pórtate bacano Amén ¡Viva! 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 Que lo que tiene esa mujer Que lo que tiene, 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 que lo que ¡Suscríbete al canal! 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 Y está sonando Sanky Blanc ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, 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 viva! Yo, Laura María Martínez Varela, malambera, nacimiento, rumbera, vermenera, juniorista de corazón y 100% carnavalera Por la gracia del Dios Momo y en honor a mi ministria de reinas, ordeno, mando y dispongo En mi carnaval nadie me pueda quedarse sin bailar, aunque de la silla me toque levantar Porque este año será un carnaval y juntos lo vivamos como es de verdad verdad Artículo primero y único Hoy 25 de enero nos vamos a tomar cada lugar Poder disfrutar y la plática nos puede alcanzar para así finalizar hasta el martes de carnaval Con esto no habrá capricho que se pueda cancelar Porque juntos bailaremos hasta decir no más Ahora en adelante poder iniciar mis anhelados caprichos del bando real Empecemos Capricho número 1 Iniciemos nuestra fiesta con mucha tranquilidad Que los peleoneros problemáticos y atacados no salgan de su casa Para que las rumbas duren más y así la paz en los bailes pueda reinar Todos borrachos nos podemos ir a descansar y saber que no habrá deuda que cancelar Capricho número 2 A mi rey momo que es todo un bacán Mi reina diversa que es la más Mis reyes infantiles que bailan sin fras Les diré que este carnaval es de todos Y se va a gozar para que quede en la historia La unión, el amor por nuestra tierra natal Así el forastero se enamore más de Malambo Que es una tierra bella O si no que lo diga el aseño Angelus Lius Escobar Que se quedó para no irse más Capricho número 3 ¿Dónde están mis encaramitados? ¿Están ahí mis vidas? ¿Están ahí? Hoy estoy feliz, 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 feliz Porque los tengo, porque los tengo, porque yo puedo A los que se encaramitaron y esperaron este carnaval Prepárense que tienen una reina nacida para reinar Juntos invitaremos a aquellos que se negaron a encaramitar Por miedo a la maicena, espuma y trago que este año se verá Mi Malambo siempre ha sabido esperar Apoyar y decir que Armando Gloria no quedó mamando Él también sube esperar Capricho número 4 En estas fiestas no se puede quedar por fuera mi Malambito efectivo Que nos pone a bailar y tirar piques con mis reinas populares Porque esta reina sí sabe bailar O que lo diga el jude, el dragón, la casa del ritmo Donde doli y el mangal Porque mis fiestas son para disfrutar Aquí no hay fiesta privada Que algunas personas se ponen a inventar Capricho número 5 Mis Malamberos De hoy hasta el Dormingo de Carnaval Vamos a vivir y disfrutar de este carnaval Un carnaval hecho para gozar y para randear Y que llegue a todos los rincones Para que juntos digamos Malambo, bello es tu carnaval Ahora en adelante inicia mi carnaval Disfrázate como quiera Que esto no vuelva a pasar Ni si aparece el Chapo Guzmán Esto se acabará Hasta que aparezca mi prima Liz Que no sabemos dónde puede estar Cúmplase a los 25 días del mes de enero Y encaramítate mi carnaval El carnaval de todos los malamberos Que viva la reina ¡Viva la reina! ¡Oye, Laura Martínez! ¡Viva! ¡Que bella! Laura Martínez ¡Ella es mi reina! Malambo ya tiene su reina Prepárate para gozar Se llama Laura Martínez Una mujer sin igual Si baila cumbia, la tierra tienta Y si le ponen caneta, nadie la pueda parar Mirarla como viene, mirarla como va Una dinastía de reina, líderes de carnaval Y le gusta el malamito efectivo, efectivo, efectivo Con esta reina que yo me la vacilo, la vacilo, la vacilo En caramita tiempo de vacilar Ella llegó la reina de la tierra, no ganas Toda la cognitiva lo vamos a gritar Malapo, bello es tu carnaval Y en los viernes reina nos vamos a encontrar Don Laurel Martínez y su sueño es carnaval Viene la reina Mira que bella Laurel Martínez Ella es mi reina Malamoya tiene su reina, prepárate para gozar Se llama Laurel Martínez, una mujer sin igual Si baila cumbia, la tierra tiembla Y si le ponen caneta, nadie la pueda parar Mirarla como viene, mirarla como va Una dinastía de reina, líderes de carnaval Y le gusta el malamito efectivo, efectivo, efectivo Con esta reina que yo me la vacilo, la vacilo, la vacilo Encaramita tipo de vacilar Ella llegó la reina de la tierra, no ganas Toda la cognitiva lo vamos a gritar Malambo, bello es tu carnaval Bueno, bueno, yo quiero que todo el mundo me acompañe con las palmas Ah, 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 repita conmigo Con Laurel Con Laurel Escaramita de Escaramita de Laurel Mira que bella Mira que bella Malambo, bello es tu carnaval Arriba vos Quien es la reina Mira que bella Laurel Martínez Ella es mi reina